de la muerte del ex ministro de salud, Jorge Villavicencio, por supuesto que ahora se entablará una investigación correspondiente por parte de sus familiares. Se ha entablado ya una denuncia, Maybol Saucedo tiene el reporte. Así es, amigos y televidentes, es que efectivamente este día se apersonó el abogado Mario Cano al Ministerio Público para colocar una denuncia penal en contra de cuatro personas, entre ellos destaca la jueza Erika Aipan y también el director del sistema penitenciario, pero los detalles los tenemos con el abogado precisamente que le damos la bienvenida. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, el día de hoy nos apersonamos al Ministerio Público a razón de presentar denuncia penal en contra de cuatro personas, una de ellas, la titular del juzgado de mayor riesgo, Grupo D, la doctora Erika Aipan Dávila, por el delito de retardo de justicia y resoluciones violatorias a la Constitución, que en este caso encajan perfectamente en el actuar, ¿verdad? Como lo es el delito de prevaricato. En el caso del director del sistema penitenciario, solicitamos al Ministerio Público una investigación por el delito de incumplimiento de funciones y de deberes, los cuales él pues debía tener pleno conocimiento en cuanto a una resolución judicial que no se cumplió. Y en el caso de dos personas más, que en este en esta situación es el director del del centro de Mariscal Zavala y el alcaide, pues también por el incumplimiento de deberes y el delito de falsedad material. Toda vez de que presentan dos documentos en uno de ellos, pues sí presenta una alteración y con esto, pues lo que nosotros pretendemos es que el Ministerio Público inicie realmente una averiguación bastante justa, porque recordemos que la vida de una persona fue la que se perdió, lastimosamente una persona brillante, con una carrera y un currículum impresionante como médico, y esto pues no puede quedar impune y definitivamente se tiene que dar una investigación. Claro, le agradecemos mucho a abogado por el detalle y la información con relación a esta denuncia penal que fue interpuesta ante el Ministerio Público en contra de las cuatro personas. Y es que también es importante destacar que las otras dos personas son identificadas como Darío de Jesús Álvarez y Jorge René González, además de la jueza Erika Ifán y el director del sistema penitenciario Luis Rodolfo Escobar Ovalle. Así que es la información que tenemos hasta el momento. Retornamos con ustedes.